porque si antes no querían que tuvieran la noticia no querían que se yo le estaban planificando juicio y 20.000 tallas ese man ahora resulta ser que el man se lo metió a todos ustedes en el boicillo y ustedes van a comer de su mano porque lo pusieron ya de presidente de eeuu con ese sentado oye lo alzaron y lo querían eliminar y me parece que lo van a soportar por ocho años porque ya estuvo uno y yo se religió y si cae de nuevo le toca este y cuatro años más o sea que mandará 12 el único en mandar 12 años en eeuu y se la van a sentir en la cotraza a ese man porque ahora sí se vacía antes de tipo no quería problema y que se yo que sé cuándo aunque he visto pocas pocos noticieros haciéndose eco sí porque yo sé que ese tipo no le cae bien a todo el mundo pero bueno el nombre no es monedita y oro yo no lo coloco como persona ni puedo defenderlo ni puedo decir no porque uno nunca puede decir no hay buena gente mentira no no sabe pero si no lo querían como presidente ahora se lo van a tener que tragar y la cosa viene fuerte si no lo querían como candidato a la presidencia no lo querían compitiendo y no quería que le dieran los votos bueno ya el hombre ya tiene todos los votos ya no hace falta ni que vaya a la elección de don altron 2024 se jodieron ven anel te dije que te preparara que la cosa se haga poder fuerte te dije que ese rubito de la white house llegaba a la casa blanca y todavía no se asomaba y ustedes están así ya chirriados dime tú coqueta como deben de dar ustedes que ya ese hombre está metido ahí aunque yo siempre he sido partidario que el problema de nosotros los cubanos lo tenemos que resolver entre nosotros pero bueno también te estoy hablando cómo va la geopolítica y como ustedes están pendientes a cómo se mueve el USA para poder hacer sus ataques como gavilán pollero tú me entiendes porque ustedes no son gavilán bueno bueno mira ahí cogieron sus alpaso para que no se hagan malo tonto mira como la de eso eso es caro el doctor 2024 dice aquí yo me está coge a ver bueno Dios lo salvó oíste porque oye la matriz metió ahí ese man oíste ese tipo con ese dato se lo que ese tipo tirase al piso así tener esos reflejos estate quieto que si fuera el conmelado el que está en la white house ahora ese si lo parten por la mitad porque ese no reacciona si se saluda hasta la bandera si se saluda fantasma este si está lúcido lo primero que tú tienes que hacer es tirarte al piso y sintió hasta el aterrozón de la bala por la oreja para esa edad que tiene ese man o ochenta y pico de años lo que tenga ese tipo tiene unos reflejos y está en talla para el piso ese tiro como se debe hacer viste fue más ágil que los mismos servicios secretos que le pagan para cuidarle su vida y hubo tremenda falla ahí lo mismo que cuando Kennedy lo mismo que cuando Reagan verdad lo mismo que cuando Abraham Lincoln siempre lo mismo chico en final es que siempre están fallando que alguien mira es para que tú veas que nadie es perfecto mira la potencia como le falla el servicio de protección al presidente lo que pasa es que ustedes están topando con un pueblo bueno que el pueblo cubano no es de nada por eso ustedes abusan y tú andas por ahí porque si fueran los tiempos de cuando estaba ese en que Fidel siempre hablaba como se llamaba como se llamaba ese tipo posacarriles Canel si yo estuviera muy contentico como el otro Hugo Bosch Canel si yo estuviera muy contento como que digamos canelón de pollo no ni de pollo ni de nada tú no eres canelada ni de nada tú no eres una canela tú eres una cosa extraña y por ahí tengo una silvestenca tuya que cada vez que cualquier cosa sale de ustedes en redes sociales me anda etiqueteando mi nombre en eso míos ni oigo la opinión tuya ni oigo la opinión de lo que están en contra de ustedes yo tengo mi propia opinión oigo las cosas interesantes no oigo brete ni que me digan que como ustedes se ponen porque mira lo que hizo me enfermaré me enfermaré me enfermaré déjense de tontería conmigo que es lo mismo de ambos lados conmigo vayan al concreto vengan por el centro y no me anden con tanta babita ni se me anden jabonando tanto que no me gusta la viradera esa ustedes me entienden aquí se anda recto por un solo camino el perro tiene cuatro patas y anda por un solo lugar a mí no me estén llamando para todo esto explicación de uno ni explicación del otro oigo de ti un poquito y oigo de ti un poquito y yo saco mi propia conclusión y tengo mi propio verbo y mi propia forma de ver la realidad y de ver la política porque estoy equivocado y siempre que no soy perfecto me puedo equivocar como cualquiera pero yo hago análisis según lo que se está viviendo y lo que se está viendo no me entienden con ningún partido por eso no tengo que escuchar ni darle rendirle preferencia a uno ni preferencia al otro ustedes me entienden para que conmigo no me entienden que estoy etiqueteando más sandese ay gracias Miguel Ángel mi hermano Betancur igualmente para usted oye Luis Díaz un abrazo hermano que si van a robar que si van a rodar cabezas que Estados Unidos muchachos ya están rodando ya están rodando si no lo querían como presidente se jodieron se lo van a tener que tragar con tu yuquita salsita y añejito y mojito y le van a tener que hacer de todo se lo van a tragar hasta ensalzar el plato fuerte porque son estúpidos y vi gente contenta gente contenta que querían que muriera señores como que buena persona que se pueden alegrar de la muerte de un ser humano creo que es lo que me pasa a ustedes hasta donde llega la maldad de la humanidad señores porque oye yo he dicho cosas y yo le he dicho a Cadel que según él le mandó un ramo de flores a la difunta señora mixta diabar esposa de Fidel Castro ahí también le van a amalar corona pero yo no le digo que se mueve a un atentado que lo maten si yo le digo a Cadel mira Cadel está pasando eso no puede ser que a ti también no te falle tu servicio secreto pero yo no le digo ojalá uno de los tuyos te mete un balazo porque si sale la vuelta a la perna a tu peor enemigo tú puedes hacerle eso yo no puedo yo no puedo porque se la gente me dice no compadre que nosotros somos latinoamericanos déjense de cuento que nosotros somos latinoamericanos nosotros somos americanos y para que sea el mejor hispanoamericano los latinos son los romanos nosotros no hablamos latín déjense de cuento por eso nos tienen echados fajados nosotros América no son los del norte ni Canadá América es todo el continente para los antiamericanos eres ante ti mismo por eso cuando se dice Dios bendiga América y Dios bendiga a todo el continente americano a toda su diversidad raza, colores como quieras decirlo a todo su pueblo indígena de las donde sea un antiamericanismo que tienen para el final todos quieren vivir en Estados Unidos todos quieren vivir en el norte de América no 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 no